...seis años, así ha trabajado este Zulia en la confección de su plantilla. Ahí está lo que ocurrió en estos 90 minutos. A los 10 minutos del partido, Guaycochea, que hizo un muy buen partido como volante por el costado izquierdo, en la chona individual, con un par de recortes. La pelota que se elevaba tras rozar en William Díaz, atento, estaba Wilker Fariñez. Y aquí, no lo llame gol, no, claro que no, llame los pedazos de gol este de Jefferson Zavarino, con tiempo y espacio para recibir limpio, avanzar metros, levantó la cabeza y la pegó ahí en el ángulo. Qué golazo el de Zavarino, lo celebraba Dickson González. Buen partido también para Dickson en el arco cada vez que fue exhibido. Aquí, agarrón clarísimo de William Díaz sobre Sergio Unrein. Y ahí estaba entonces la definición de Guaycochea para el 0-2 del Zulia. Obligaba al Caracas a hacer cuatro goles. Y allí es cuando llegaron los cambios en Caracas. El ingreso de Hernández, el ingreso de Sergio Córdoba. Me parece que llegaron muy tarde en Caracas. Un Caracas hoy inoperante en ataque, sin ideas, sin aceleración, sin sorpresa, muy horizontal, espeso, hasta que apareció alguien distinto para acelerar, para meterle dinámica al partido, vertical, verticalidad que no tuvo nunca, salvo lo de Robert Hernández, Caracas hoy, en una gran acción individual, descorregado a Giovanni Romero, recorta plazas, define muy bien, abriendo el pie para entonces el descuento del Caracas. Necesitaba hacer tres más. Otra vez Robert Hernández, el centro, la pelota que les llegaba de cabeza a Robert Quijada, y rebotaba luego Neder Faridas, que se apagó después de la etapa del todos contra todos en el clausura. En cuatro partidos, entre los de cuarto de final y semifinal, no pudo hacer goles el goleador del Caracas. Un Caracas que se aferró en la serie contra la Guaira, Reiner Castro, pero esta vez no fue suficiente para... Un Caracas que se aferró en la serie contra la Guaira,